¿Qué ocurrió en la planta deshidratadora de YPF? La presencia de un sujeto que salía de las inmediaciones, así que es interceptada esta persona. Luego de ser debidamente identificada e ingresado sus datos personales al sistema con el que trabaja policía, escúa, se puede determinar que registraba pedido de captura, un pedido vigente que había sido oportunamente dictado por la doctora Tasselo, así que en consecuencia ha quedado detenido a disposición de la justicia y en espera de ser sometido a la audiencia de control de detención. ¡Gracias! ¡Gracias!